¿Listo? ¿Si se escucha? Adelante, bueno. Primero queremos agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Como todos ustedes habrán dado cuenta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a lo largo de su trabajo legislativo, ha estado privilegiando el diálogo con la sociedad para poder emprender diversos proyectos legislativos, diversos proyectos que acompañen el quehacer de cada uno de los senadores. En este sentido, cuando se presentó la reforma político-electoral hace algunos años, se hicieron modificaciones al artículo 102 constitucional. De una manera muy clara, se hacía referencia a la obligación de crear una Fiscalía General de la Nación, con 12 fiscalías especializadas, una en delitos electorales y otra en materia de anticorrupción. La discusión en aquel entonces llevó a definir un articulado que pretendía darle vida a esta nueva institución con carácter de autonomía. Evidentemente, la forma en que se han ido desarrollando los trabajos en el Senado de la República, definieron la elección de un fiscal especializado para delitos electorales, con diversas restricciones en su ejercicio y en su actuar. De igual suerte, la concepción de una Fiscalía Anticorrupción hacía vislumbrar que esta nacería con las mismas limitaciones con las cuales empezó a trabajar la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Aún más, la creación de la ley secundaria que daría vida a la Fiscalía General de la República, traía definido un candado o más bien un enlace para que aquel que fuese procurador en el momento en que se emitiera esta legislación secundaria, inmediatamente pasara a ser Fiscal General de la República. En esa circunstancia, las y los senadores de Acción Nacional elaboramos un proyecto de reforma al transitorio constitucional, precisamente para evitar que sean las camisas de fuerza, las acciones encaminadas para dejar a una persona específica en un cargo sin que antes estuvieran diseñadas las instituciones. Creemos que es el momento de dotar de una institución con verdadera autonomía, una Fiscalía General que garantice dar certeza, respeto pleno al derecho de todos los mexicanos. Pero a la par, crear también dos Fiscalías especializadas con plena autonomía de gestión, con plena autonomía de actuación, pero sobre todo con autonomía de carácter presupuestal. Recibimos la propuesta que ha enviado el Ejecutivo y que ha hecho oídos eco de las diversas expresiones sociales. Vamos a entrar a la discusión de fondo. No es tan solo eliminar el transitorio que hacía posible que el Procurador fuese Fiscal General. Ahora lo que se trata es de hacer buenas instituciones, que exista una Fiscalía General con fortaleza, que su titular sea un profesional con verdadera solidez, que dé confianza y tranquilidad a todos los mexicanos. De eso se trata también de garantizar que el fiscal anticorrupción va a ser producto del análisis, de la participación social y desde luego del escrutinio público. Y también dar elementos para que la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales tenga un mayor sustento. Por eso presentamos esta iniciativa y estamos abiertos al diálogo, al debate, sin camisa de fuerzas, con los otros grupos parlamentarios. Celebramos también que el PRD esté en esta circunstancia, que haya aceptado nuestra invitación para ir juntos en este debate, en el cual coincidimos en el fondo. Vamos a transitar y hacer muy pública la deliberación en torno a la modificación al artículo 102 constitucional, pero sobre todo en los detalles que habrán de darle fortaleza a estas tres nuevas fiscalías. Si me permiten, le voy a dar el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega para poder precisar algunos detalles de la iniciativa que el día de hoy habremos de presentar. Gracias. Pues el Grupo Parlamentario del PAN está pensando en una iniciativa que vaya más allá, no solamente en lo que se refiere al artículo transitorio de la Reforma Política Electoral de 2014, sino también está tomando el artículo 102 constitucional para realizar un rediseño de las instituciones y concretamente de la institución de la Fiscalía General de la República. Los temas que nosotros estamos planteando en esta propuesta, en esta iniciativa que habremos de presentar el día de hoy, son las siguientes. Hablamos del nombramiento del Fiscal General y de las características que se requieren para ser fiscal, y estamos señalando que el nombramiento del Fiscal General de la República deberá recaer en aquella persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o que se distinga por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica y que no haya desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación. En los últimos años, los titulares de la Procuraduría General de la República han durado en su encargo aproximadamente 1.5 años en promedio, por lo que se considera también que un periodo de nueve años es excesivo. Y lo que estamos estableciendo es que debemos sí conservar el cargo transeccional y consideramos que el Fiscal General de la República debe durar en su encargo siete años, los cuales deben ser improrrogables. Con el objeto de diversificar los alcances de la Fiscalía y garantizar su efectividad en la persecución de los delitos, de los delitos de alto impacto específicamente de delincuencia organizada, se propone la creación no de dos, sino de tres Fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales, como está ya en la Constitución, otra la de Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción y una tercera en materia de derechos humanos. A efecto de que la Fiscalía General cuente con un órgano interno de control que se encargue de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General, proponemos crear una Inspectoría General. Los fiscales especializados, el Inspector General y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cinco años improrrogables. Serán nombrados y removidos por el Senado de la República mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, sin perjuicio de que sean destituidos por causa de responsabilidad administrativa en los términos del artículo, del título cuarto de la Constitución. En el procedimiento de remoción, se iniciará a solicitud equivalente al 33% de los integrantes del Senado. Para garantizar el verdadero funcionamiento de las Fiscalías especializadas a nivel constitucional, se establece que éstas contarán con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. El Fiscal General, los fiscales especializados y el Inspector General presentarán anualmente ante el Senado de la República un informe de actividades. Dichos funcionarios comparecerán ante cualquiera de las cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Lo que queremos es, por un lado, mejorar el perfil de quien ocupe el cargo de Fiscal General, también eliminar, en los mismos términos que lo ha hecho la iniciativa del Presidente de la República, el decimosexto transitorio en cuanto a la posibilidad de que quien estuviera en funciones al momento de hacerse la declaratoria sea automáticamente Fiscal General para dar lugar a un proceso de debate, de análisis, de discusión, como debe ser en el Senado de la República. Y estamos ampliando a que sea también el Senado de la República, no solamente por una ocasión, sino de manera definitiva, quien nombre a los fiscales especializados en materia electoral, en materia de combate a la corrupción y en materia de derechos humanos. Eso sería el contenido de la propuesta que Acción Nacional presentará el día de hoy. Gracias. Si me permiten, le voy a ceder también el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Justicia, quien habrá de detallarles la ruta a seguir en la discusión y análisis para el nuevo Fiscal Anticorrupción y después estaremos a su disposición para las preguntas que ustedes deseen formular. Adelante, Senador. Gracias, Coordinador. Hemos venido platicando en las últimas semanas las Comisiones Unidas de Participación, Anticorrupción y Justicia en torno al procedimiento, al proceso que habremos de seguir para elegir al próximo, al nuevo Fiscal Anticorrupción aquí en el Senado de la República. Lo primero que hay que decir es que esta es una elección inédita en la historia de nuestro país, inédita también para el Senado de la República y que por la importancia que tiene esta figura para cerrar todo el Sistema Nacional Anticorrupción, hemos tomado la determinación de llevar a cabo un proceso totalmente cuidado, transparente, de la mano con la sociedad civil, con los expertos también, y sobre todo dándole un carácter de seriedad que no ha tenido ninguna elección que se ha dado aquí en el Senado de la República. Esto nos ha llevado a tomar el acuerdo también de solicitar a los coordinadores parlamentarios que podamos tener el tiempo suficiente para poder procesar este nombramiento. Del proceso que llevemos a cabo dependerá en gran medida el éxito de la elección que hagamos del Fiscal Anticorrupción. Si tenemos un proceso cuidado, si tenemos un proceso transparente, si tenemos un proceso minucioso donde las 32 aspirantes estén verdaderamente evaluados y analizados, podremos tener un Fiscal Anticorrupción también con total legitimidad y fuerza para que pueda salir del Senado de la República a llevar a cabo tan importante tarea. Esto no quiere decir que la elección o el proceso para elegir al Fiscal Anticorrupción se vaya a frenar. Lo que quiere decir es que ambas comisiones iniciaremos los trabajos de manera inmediata, pero que no tomaremos solamente en cuenta las comparecencias que son una parte importante para elegir al próximo Fiscal Anticorrupción. Tendremos también que llevar a cabo un análisis de los 32 perfiles que habremos de llevar también al interior del seno de las propias comisiones de manera personal con cada uno de los integrantes de estas comisiones también, de que si necesitamos información adicional a la entregada también la puedan presentar. Y algo también fundamental, trabajar con diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos que algunos ya se han acercado al Senado y otros también nosotros los buscaremos para que podamos llevar a cabo un proceso donde la sociedad civil tenga una participación activa también con nosotros y poder tener un fiscal con la fuerza que le otorgará la elección en el Senado de la República, pero también la fortaleza moral, diría yo, que le lleva también tener a la sociedad civil en un procedimiento como tal. Es por ello que le hemos solicitado hoy a los coordinadores que podamos extender este tiempo iniciando los trabajos a partir de ya. Hay que decirlo también que el acuerdo también de los integrantes de las comisiones es que a pesar de que el 15 de diciembre termine el periodo ordinario de sesiones, eso no es excusa para que sigamos trabajando durante los periodos de receso. Los periodos de receso son periodos donde no hay sesiones, pero son periodos de trabajo y todos los integrantes de las comisiones están dispuestos a seguir haciendo este trabajo que insisto, va por un lado en cuestiones internas también y que por otro lado habremos en su momento de calendarizar las comparecencias que también serán parte fundamental para ello. Es por eso que nosotros lo que queremos es un proceso cuidado, un proceso que lleve el tiempo suficiente para poder tener un fiscal anticorrupción como México se lo merece. Si me permiten, le voy a hacer también el uso de la palabra a la senadora Marcela Torres y después... ¿Alguna pregunta? Sí, senador, tenemos preguntas. Sí. Adelante, gracias. La primera pregunta es de Claudia Flores de Noticieros Televisa. Buenas tardes, senadores. Preguntarle, senador Herrera, por lo que estaba leyendo la senadora Ortega respecto a la iniciativa, ustedes proponen que no pueda participar aquel que haya tenido algún cargo de dirección partidista o representación partidista en los últimos seis años. Esto veta a Raúl Cervantes para participar en el proceso que ustedes proponen para elegir al nuevo fiscal general de la nación y en caso de que sea adecuada esta interpretación, dígame si me puede presentar las razones por las cuales el PAN está en todo caso vetando a Raúl Cervantes de participar en este procedimiento. Por una parte, por otro lado, por lo que decía el senador Yunes, entonces está muerto el tema de elegir al nuevo fiscal anticorrupción en este periodo de sesiones porque él decía que aunque haya periodos de receso van a seguir trabajando, quiere decir que no va a salir antes del 15 de diciembre, ¿no? Por un lado, y también finalmente preguntarle qué opinión le merece esta firma que mañana se va a llevar a cabo en Querétaro para comprar el Teatro de la República. Bueno, vamos a responder las tres preguntas. La primera, en relación a los requisitos que debe tener el nuevo fiscal general de la nación, le voy a pedir la senadora... Cuanto al veto, sí me gustaría que usted nos diera un posicionamiento del veto. Lo vamos a hacer, le voy a ceder el uso de la palabra a Marcela, esa es la posición del grupo parlamentario. La propuesta no tiene nombres, tiene requisitos perfectamente definidos, y desde luego, es la propuesta del PAN que tendrá que contrastarse con la del PRD y con la del PRI y entraremos en ese proceso de discusión. Lo que nosotros hemos recibido como exigencia social es precisamente que una persona que tiene una responsabilidad como esta esté alejado de intereses o de influencias partidistas. En un momento, profundizará un poco más Marcela Torres sobre el tema de discusión sobre el fiscal anticorrupción. El senador Yunes ha sido muy preciso. Continuarán las audiencias, se seguirá trabajando en el periodo de receso y desde luego, se buscará un acompañamiento en el escrutinio público de estos prospectos que se han inscrito para garantizar que el fiscal anticorrupción reúna las características que se están solicitando y desde luego, que tengan el suficiente tiempo los integrantes de la sociedad civil, todos pues, de conocer los perfiles y orientar con su decisión y su opinión la decisión final que habrá de tomar el Senado de la República. ¿Entonces está muerto el tema para diciembre? Van a continuar trabajando, evidentemente, tiene su ruta definida. Yo le pediría a Fernando Yunes que precise un poco más sobre este tema. Gracias. El tema no está muerto, el tema está iniciado a partir de ya. La realidad es que sería... ¿Muerto para diciembre? No, es que yo no podría llamar muerto un procedimiento tan importante para la vida política y democrática del país. Al contrario, lo responsable es tener un procedimiento que nos tome el tiempo debido. Lo que nosotros no queremos hacer es simple y sencillamente mañana hacer comparecencias y comparecer 20 minutos a 32 personas que aspiran a ser fiscales anticorrupción de este país sería lo más irresponsable. Lo dijimos de manera muy clara al principio. Es sin duda alguna la elección más importante que ha enfrentado el país probablemente en los últimos años y el Senado de la República. Si tenemos o llevamos a cabo un procedimiento como muchos otros donde vengan comparezcan 10, 15 minutos no analicemos el perfil de manera de vida como se hace en otros países del mundo. Hay que recordar que por ejemplo en los Estados Unidos un ministro de la Corte tarda a veces hasta 6 meses un año en ser por las comisiones analizado como bien dices aquí no pero lo que queremos precisamente es cambiar esto. Que un fiscal anticorrupción y la manera en como en el país se eligen los funcionarios cambie a partir de este momento. Es una buena oportunidad para hacerlo y el mensaje para el país es muy claro no vamos a ser responsables de porque nos queremos ir el 15 de diciembre rápido pues mañana llegar comparecer a 32 personas ponernos de acuerdo de manera muy rápida y pum tenemos al fiscal. Lo que queremos es hacerlo con calma con tiempo como bien dices para no hacerlo como se ha hecho hasta el día de hoy cuando tenemos la posibilidad en un procedimiento inédito de hacerlo de manera distinta y hacerlo mejor. simplemente respondiendo también creo que los propios candidatos y candidatas a la fiscalía misma la fiscalía anticorrupción se van a sentir mucho más seguros y confiados si antes de su nombramiento se daba esta reingeniería que era indispensable para que funcionara la fiscalía muchas de las candidatas y candidatos que están ya inscritos nos lo hicieron ver claramente pero no tenemos dientes el diseño que tiene actualmente no va para realmente atajar este inmenso problema de corrupción que vivimos en el país y a petición de varios miembros de la sociedad civil y de nosotros mismos que éramos conscientes tenemos el ejemplo muy claro de la FEPADE ¿qué pasó con ese fiscal? lo desactivaron pero en dos segundos entonces ¿qué es lo que iba a pasar exactamente lo mismo con un fiscal anticorrupción? por eso es tan importante que en forma paralela e independientemente de los de los tiempos tengamos un buen diseño de la institución tengamos pesos y contrapesos que el fiscal anticorrupción igual que el fiscal en contra de los delitos electorales y esta Fiscalía de Derechos Humanos que es uno de los grandes reclamos de la gente en México sean nombrados por el Senado de la República que no puedan ser removidos a voluntad del propio fiscal general creo que son equilibrios indispensables pensando en tener un fiscal anticorrupción real el problema en la corrupción es enorme y no podía ser el proceso de nombramiento de ciertos candidatos sin dientes sin armas porque creo que no hubiera funcionado yo creo que el presentar esta iniciativa por parte de Acción Nacional el poder diseñar una nueva fiscalía general era indispensable tenemos también la propuesta de esta nueva figura que es la la inspectoría general no es solo el visitador si es una inspectoría completa que tiene la facultad de remover al propio fiscal general y a cualquier funcionario público que esté dentro de la procuraduría creo que es el principal problema que los mexicanos tienen en la mente medido por todas las encuestas y dicho en todos los medios y creo que ese interés que tienen las personas en México los ciudadanos y ciudadanas para que realmente se ataje tiene que ser tomado en serio no podríamos de ninguna manera seguir con nombramientos de fiscalía anticorrupción si no se tenía previamente esta iniciativa de reingeniería que era indispensable entonces creo que está muy bien lo que estamos proponiendo hagamos la revisión de todas las candidatas y candidatos pero a la par con esta iniciativa de reingeniería que era indispensable para que así pudiera ser no sé si queda respondida la pregunta nada más lo del teatro si me regalan un comentario bien miren el ejercicio del presupuesto en el Senado de la República tiene dos órganos que toman las decisiones un comité de administración y la mesa directiva estas deliberaciones se llevan al pleno del Senado de la República y en consecuencia se toman las decisiones creo que es importante preguntarle al presidente Escudero las valoraciones que hizo yo lo haré en un momento más y desde luego fijaremos la postura entiendo yo que ha sido un recurso adicional que han gestionado para adquirir un lugar que simboliza la constitución política de nuestro país revierte y encierra también valor importante para la nación y en ese sentido han hecho la reflexión en la mesa directiva creo que es importante que Pablo Escudero nos informe con precisión cuál es su decisión finalmente les pregunta Leticia Robles del periódico Excelsior muy buenas tardes senador el plazo corrogado para el fiscal anticorrupción era el 9 de diciembre para que presentaran digamos el listado a la junta de coordinación política ahora cuando las comisiones unidas van a presentar esa qué fecha en específico va a ser ahora dos nos dice el senador Yunes que en efecto hoy al cuarto para las 12 pues no se puede llamar a 32 personas a comparecer para que el 7 o antes del 15 se tenga un dictamen pero la convocatoria para la inscripción de ellos cerró hace 3 semanas quiero saber qué ocurrió en esas 3 semanas que no pudieron citarlos para las comparecencias que tuvieron el tiempo suficiente para escucharlos por qué dejarlo hasta este fin de mes y a 15 días de terminar 3 le quiero preguntar senador coordinador de los senadores del PAN si su posición es primero aprobar esta reforma constitucional para rediseñar las instituciones como decía la senadora Torres vamos a darle dientes vamos a darle fuerza a las 3 fiscalías y después ya teniendo este diseño constitucional y legal ir hacia el proceso de elección de los fiscales en particular anticorrupción y el general y 4 senador que está todo relacionado con los tiempos usted considera que es posible que el próximo periodo ordinario de sesiones concluya el proceso para evitar que Raúl Cervantes pase en automático hacia el fiscal general gracias bien todas las preguntas tienen que ver con con el tema no listo lo primero que debo de comentarte es que dentro de esta convocatoria que se hizo para que ciudadanos que sintieran el compromiso con el país de inscribirse para buscar ser el primer fiscal anticorrupción del país en las diversas pláticas informales muchos de ellos hacían referencia a la precariedad que tenía el cuerpo normativo con el cual ellos iban a ejercer su función evidentemente no les daba tranquilidad sentían que era necesario un robustecimiento de este de este enunciado normativo para poder trabajar en orden darle certeza seguridad y cumplir con lo que se les iba a encomendar creo que los integrantes de las comisiones han sido muy sensibles a esta demanda a esta circunstancia y están actuando con total responsabilidad lo deseable es que de manera paralela se esté trabajando en el diseño institucional se estén analizando los perfiles y tratar de coincidir en tiempos en la definición de estas grandes decisiones que habrá de tener el Senado de la República nosotros no hablamos de nombres no estamos vetando a nadie simple y sencillamente como debe de ser definimos perfiles y después después ya valoramos a las personas ¿cuándo van a entregar el dictamen las comisiones unidas? por favor es que tienen que entregar un resumen que es un dictamen de idoneidad después de las comparecencias lo tienen que entregar a la Junta de Coordinación Política al término del proceso es entendible que de aquí al 15 de diciembre no va a ser no va a ser de aquí al 15 de diciembre se llevarán el tiempo suficiente y necesario las comisiones para auscultar para analizar para que exista máxima publicidad yo creo que durante el mes de enero podremos contar con un avance en esta materia es decir que queda digamos esta prórroga queda abierta buenas tardes senadores ¿cuándo comenzarían las comparecencias entonces de los aspirantes? lo primero perdón y regresando un poquito a la pregunta de Leti que responde a las dos hay que decir insisto no es un procedimiento común yo entiendo que la idea que todos tenemos en el Senado de nombramientos es comparecencias y ya y en la comparecencia pues de la comparecencia decidimos este no puede ser un procedimiento así es fundamental para la vida del país y para el combate a la corrupción que hace el nuevo fiscal las comparecencias van a ser una parte importante que habremos de definir fechas seguramente los presidentes de las comisiones en los próximos días pero no va a ser el único elemento que tomaremos en cuenta para elegir al fiscal anticorrupción las fechas y contestando a la pregunta todavía no las tenemos nos habremos de reunir para darle este orden en los próximos días pero el proceso ya lo iniciamos es un proceso que insisto no tiene que ver solamente con comparecer tiene que ver con muchas otras cuestiones que vamos a ir analizando que tenemos que reunirnos y nos hemos reunido en las pasadas tres semanas con las organizaciones de la sociedad civil que inclusive nos entregaron una propuesta de cómo se debe dar este procedimiento lo hemos venido platicando analizando con ellos también ellos en su momento comentaron que tampoco estarían en desacuerdo en que este procedimiento se tome más tiempo hay que recordar que cuando se aprobó el sistema nacional de anticorrupción se tomó más tiempo del que se tenía pensado en un momento y se pasó la fecha que estaba establecida pero las cosas a fin de cuentas salieron bien salieron mucho más fortalecidas salieron completas y es lo que queremos que pase también con el caso del fiscal no queremos lo podríamos haber sacado sin duda alguna en tres semanas dos semanas pero no hubiera sido lo responsable lo responsable es que se dé un proceso transparente abierto que tenga que ver con comparecencias pero tenga también que ver con muchas otras cuestiones que nosotros tenemos que analizar de los perfiles de estas 32 personas senador nada más una duda la última duda actualmente la constitución dice que el fiscal anticorrupción durará en su cargo hasta el 30 de noviembre del 2018 entonces realmente cada día se está cortando más el periodo nada más le va a dar tiempo de que le den las cajas de los expedientes y adiós quiero saber si en esta reforma que tienen ustedes están incluyendo cambiar esa fecha para el de anticorrupción si nosotros estamos proponiendo hacer una modificación importante y sustancial incluso estamos proponiendo que el fiscal general tenga un periodo reducido de 9 a 7 años y el fiscal anticorrupción de 5 años obviamente que si esta iniciativa junto con la del ejecutivo caminan entonces ya estaremos ante un escenario de un fiscal general por 7 años y de un fiscal anticorrupción y de delitos electorales por 5 años es decir ya no sometidos a una a transitorio actual si lo que se pretende es que estos dos procesos tanto el que está realizando la comisión de justicia y la comisión anticorrupción en la convocatoria para elegir fiscal y la iniciativa que presenta el PAN junto con la del presidente caminen en paralelo si para efecto de que efectivamente se robustezca la forma de designación y que cuando tengamos un fiscal pues ya lo tengamos bien un fiscal general pero también tengamos un fiscal anticorrupción y un fiscal de derechos electorales y un fiscal de derechos humanos que ya duren en su encargo los 5 años que estamos proponiendo el senador Emilio Gamboa Patrón coordinador del grupo parlamentario del PRI y senadores de su partido vienen a platicar